El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respaldó este lunes 21 de febrero a su aliado Vladimir Putin después que Rusia reconoció a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y ordenara el despliegue de tropas militares en una serie de decisiones que la comunidad internacional denunció como una agresión a la soberanía de Ucrania. Ortega dedicó su discurso en el aniversario 88 del asesinato al general Augusto C. Sandino para justificar la agresión rusa, días después que anticipó su apoyo en Managua al viceprimer ministro Yurid Borisov. Ucrania es un estado independiente desde 1991, después de la disolución de la Unión Soviética, y vivió un levantamiento en 2014 que provocó la salida del entonces presidente y aliado de Rusia, Viktor Yanukovych, quien fue reemplazado por un líder orientado hacia Occidente, según un reporte del diario estadounidense The New York Times. El presidente Putin lo que ha hecho es reconocer a su gobierno, porque tiene su gobierno. A pesar de la agresividad del ejército ucraniano, no han logrado derrotarlo. En su intervención pública, el caudillo sandinista habló una gran parte de su discurso sobre Rusia, pero guardó un notable silencio sobre los temas internos que mantienen en crisis a Nicaragua. La justicia orteguista condenó al exvicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, y al líder estudiantil Max Jerez, a 13 años de cárcel e inhabilitación a cargos públicos, por la supuesta comisión del delito de menoscabo a la integridad nacional, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las audiencias fueron realizadas la tarde de este 21 de febrero en las instalaciones carcelarias de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. La Alianza Universitaria Nicaragüense, aún, de la que Jerez es presidente, calificó como una farsa el juicio político del líder estudiantil. Tinoco y Jerez fueron declarados culpables el pasado 11 de febrero, durante la segunda semana de juicios políticos que iniciaron el 1 de febrero a puertas cerradas en El Chipote. El proceso judicial contra los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Violeta Granera, José Palé, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri se prolongó para una sexta audición este martes 22 de febrero. Fuentes cercanas al caso prevén que el juicio político finalice entre miércoles o jueves, tras iniciarse el pasado 15 de febrero. Desde la segunda audiencia quedó en evidencia el grave deterioro físico y mental que sufren los acusados, que permanecen encarcelados desde mediados de 2021. Cruz y Palé fueron cambiados de régimen carcelario a casa por cárcel la semana pasada, por su deteriorado estado de salud y tras la muerte del preso político Hugo Torres. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el reportaje Juicios políticos más agresivos y violatorios que los de 2018 y 2019, que demuestra el aumento de las violaciones al debido proceso y los derechos humanos de los presos políticos. El dictador Daniel Ortega removió de sus cargos en la empresa nicaragüense de minas Eniminas a los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ramón Calderón y Salvador Mancel. A través de un acuerdo presidencial publicado este martes 22 de febrero, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Calderón como presidente de la Junta Directiva de Eniminas y en su lugar nombró a Ruy Delgado López. El ministro de Energía y Minas, Mancel, fue retirado como miembro de las directivas de Eniminas y empresa nicaragüense de petróleo Petronik y sus puestos eran ocupados por su viceministra Estela Martínez Cerrato. Calderón y Mancel fueron sancionados por Estados Unidos el pasado 10 de enero por ser parte de la red de financiamiento del régimen de Daniel Ortega. El Ministerio de Gobernación solicitó este lunes a la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense UTN y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía Houston de Granada. La petición presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez se debe a supuestas inconsistencias en los estados financieros de ambas universidades y porque la UTN no ha cambiado a su conta directiva. Con esta solicitud ya sumarán 40 asociaciones, fundaciones y ONGs que perdieron su personería jurídica y registros en los primeros meses de 2022. 22 de estas organizaciones se dedicaban a labores educativas. El resto eran instituciones que promovían el desarrollo social, los derechos humanos y algunas tenían vínculos con la Iglesia Católica.